La Delegada Municipal de Cultura en el Ayuntamiento de Chiclana, Susana Rivas, ha inaugurado en el Museo la exposición 500 años con Sin Rafael. Un recuerdo en el quinto centenario de su muerte, en un acto en el que también ha estado presente el director del Museo, Jesús Romero. Esta muestra estará abierta al público hasta el 7 de marzo. Hay que recordar que dos conmemoraciones de especial relevancia iban a marcar, antes de la actual pandemia, la programación del museo, como son la celebración del 250 aniversario de Beethoven y los 500 de la muerte de Rafael Sancio. Se trata de una muestra que está apoyada en una serie de copias desde el siglo XIX a la actualidad del maestro de Urbino o de sus más directos colaboradores, como el excelente Julio Romano, y de una buena muestra de grabados del siglo XVI al XIX. Según ha explicado la delegada, quien ha resaltado que se trata de uno de los grandes del Renacimiento junto a Miguel Ángel. Una exposición dirigida y a toda la obra de Rafael, Rafael Sancio, que era de Urbino en Italia, uno de los grandes renacentistas de toda la historia de la pictórica mundial, uno de los padres y de los esenciales, junto con Miguel Ángel, también escultor de la misma época, y bueno, presentar el título de la exposición, que va a estar aquí en esta sala y para todas las personas que quieran acceder y verla, porque les animamos para que acudan y vean esta magnífica recopilación de todas lo que son copias de obras originales de Rafael, junto con grabados que también aquí hay en la exposición y también otros murales, que se han ido recopilando estas copias del siglo XIX y luego tenemos grabados desde el siglo XVI. No es una historia, la historia del arte no es una historia progresiva, donde uno tiende a ver que, bueno, pues el siglo XX es mejor que el XV, es como la cordillera, hay un montón de cumbres y cada momento genera obras que perviven, son las grandes obras, la obra maestra. Decía Ortega que el ser humano es sobre todo heredero, nuestra condición es ser heredero, en eso nos distinguimos de los animales que vuelven una y otra vez a inventar la rueda, nosotros no, vamos aglutinando eso y en la historia del arte tenemos un montón de cumbres, una de ellas sin duda es Rafael. Como sobre la opinión general ya ha hablado Susana, yo voy a centrarme más en la parte, digamos, bueno, casi de colocación, de montaje y posición. Tenemos dos paredes bien diferenciadas, las pinturas, que también ha dicho Susana antes, y la parte de grabados. Son dos partes claramente diferenciadas y tienen una razón de ser. La razón de ser es que la obra de Rafael, Rafael muere muy joven, muere muy pronto, con 37 años, y es uno de los grandes. Ojo que en su tiempo lo percibieron como una persona malograda, porque muere tan pronto que no le da tiempo a hacer cosas. La sala parece dividida en dos espacios diferentes, la obra de caballete por un lado y por el otro, las grandes obras murales que tuvieron las logias o estancias vaticanas por destino. Esta reflexión sobre la vida y la obra de Rafael aparecerá ilustrada también por algunas piezas complementarias como espumas de mar o sepiolitas, antiguas fotos, además de los rótulos y carteles que acompañan la exposición, evidenciando el relato subyacente o el hilo discursivo de la misma, harán posible que quien, aparte del disfrute estético, quiera algo más, puede encontrarlo.